bienvenidos todos al canal amores familia olfativa gracias por estar aquí hoy les ofrezco 10 fragancias perfumones para celebrar lo que es la nochebuena navidad o bien quizás para regalar auto regalarte bueno tú eliges lo que quieras hacer con ellas pero son riquísimas hay tumba gobiernos hay amaderadas tenemos un poco de todo gourmand florales bueno ya les digo acomodense y vamos a comenzar con estas que son categoría nicho el próximo sábado les traigo el top comercial otras 10 fragancias pero ya les digo que son de diseñadores bueno en fin qué les parece si entramos en materia búsquense su cafecito su refrigerio y vamos a iniciar bueno vamos a iniciar entonces con un perfume muy rico lanzado este año por la casa lorga y es para mí una delicia total con miel con dátiles con un toque incluso de cuero vainilla pero esos dátiles de nectar cash tea son una barbaridad de verdad que perfume tan rico es un poco invasivo muy se siente bastante y yo le siento un toquecito como borracho es fantástica esta opción para los amantes de los aromas dulces con un toque así medio gourmand vamos a pasar entonces a la segunda de hoy que es con tabaco y pertenece a la casa griega teodoro calotini tenemos por aquí el tobacco mania yo tengo varios de esta edición dorada de la casa pero si me ponen a elegir una para celebrar la navidad noche buena sería esta porque yo soy loca con una nota ahumadita tabaco hojas de tabaco vainilla quizás hay algo aquí de pachuli no sé yo le siento también como unos aires terrosos a la fragancia y me fascina lo que es su estela su proyección a los caballeros que me están viendo no se dejen amedrentar porque este es un canal de una mujer aquí tenemos fragancias perfectas y son unisex también y esta es una de ellas tobacco mania además ofrece precios muy moderados envíos internacionales bueno no quiero hacer demasiada promoción pero yo adoro las creaciones de este señor de este joven teodoro calotini bueno vamos a seguir con una casa francesa que se conoce como soradora y yo tengo tres fragancias una está reseñada por aquí por el canal está todavía no pero viene en reseña del camel wood que aquí ven el frasco es una belleza este perfume es un wood espectacular es un wood como afrutado resinoso yo lo siento también algo especiado con cardamomo una delicia y cuánto dura esto y se mantiene sobre la piel proyecta ese extracto de perfume tenemos un código de descuento con esta casa actualmente así que lo voy a dejar aquí debajo en la cajita de información donde se encuentran todos los códigos que tengo de momento activos es muy bueno señores no es por hacer venta es muy bueno aprovechar los códigos ahora que estamos en diciembre y queremos regalar o auto obsequiarnos algo entonces usen esos códigos están a su entera disposición en algunos casos que debo admitirlo recibo comisiones porque tengo que ser sincera siempre con ustedes vamos a seguir con una casa muy chula que descubrí este año es room 1015 y aquí tenemos el cherry punk mis amores este perfume es una bomba con cereza con algunos acordes florales yo siento también algo aquí como especiado no sé si llevará pimienta o pimienta rosa pero la gran protagonista aquí es la fruta conocida como cereza cherry punk es un perfume que tiene muy buena estela tiene buena duración les voy a decir algo les debo una reseña por acá por youtube porque ya la tenemos por instagram si quieren pasar a verla esta es otra casa con la cual tenemos código de descuento y aquí puedes ver el frasco es una belleza lleva también flores como la mimosa y lleva jazmín bueno pero ya les digo la protagonista de esta fusión es la rica y jugosa cereza también es unisex no sé si lo dije me estoy repitiendo hoy bueno vamos a continuar con una fragancia de la casa kilian que considero este los perfumes más fuertes de mi colección con mayor longevidad es increíblemente rico y es el love don be shy extreme si este es el extremo y es un perfume que huele a rosas fofas son unas rosas quizás llevarán algún toque cítrico de salida pero el toque más sensacional se lo da el malvavisco a esta fragancia y no se crean que solamente lleva rosas no pero aquí para mí la protagonista es esta flor con ese toque dulce acaramelado diría yo del marshmallow es intensa no digan por favor que no se los advertí bueno que no se lo advertí vamos a seguir con una fragancia nueva de la casa atelier de soa que es el pink me up y este perfume desde que yo lo olí la primera vez arroz con mango ya mezclado como cinco perfumes o seis cuando yo lo leí la primera vez yo dije qué cosa tan divina con ese iris con frambuesa y con un toque de champán se imaginan esta fragancia y aparte de que el frasco es una belleza es de las nuevas que han lanzado este año como digo hay otra que me interesa mucho el frasco es negro pero esta tiene muy buena estela tiene buena duración si quieren reseña me lo dejan aquí debajo porque es fantástico el toque frutal esa frambuesa con ese toque de iris es brutal brutal vamos a continuar con algo no tan gourmand es algo que lleva un que lleva un toque floral amarillo es avainillado y estamos hablando de la casa strange love con su majestuosa fall into stars estos perfumes tienen calidad extrema son como extractos son casi aceites o sea donde tú te echas esto tiene que estregar mucho para sacarlo de la piel de la ropa es un perfume que lleva una madera de oud muy fina muy selecta esta es una fragancia que lleva como flor narciso tenemos aquí vainilla palisandro un oud selecto como les digo es oud indio y también pimientas rosas una bomba también para pues llegar y que todo el mundo voltee cabezas porque es otro tumba gobierno de los de hoy bueno si hace frío donde tú te encuentras es un perfume ideal para esta época strange love fall into stars es de mis favoritas conjuntamente con melt my heart que lleva un toque así como de cacao riquísimo bueno continuemos con la casa quinto canto y alguien me preguntaba el día que saqué la reseña de misi arte me preguntaban Karina es un perfume para celebrar año nuevo navidad digo definitivamente porque este es un aroma que se va por el lado tropical es vibrante es alegre lleva coco pero es un coco muy bien mezclado no te puedo decir que aquí predomina esa nota ni tampoco la piña aunque de salida se siente más la piña que el coco ya después van surgiendo aquí otras notas las hay florales tenemos también sándalo australiano es un perfume que tiene el sello de don paolo terenzi lo decía en la reseña si conoces el casiopea de tiziana terenzi es familia o sea tiene ese adn diría yo también kirke creo que no recuerdo pero son perfumes así muy tropicales y que también se prestan para celebrar la navidad o la noche buena es muy chulo porque tiene buena duración ofrece estela que más pedirle a la vida y es un fabuloso también auto regalo bueno ya vieron el frasco esto fue en la reseña que lo sacamos y les doy esta previa por supuesto si no han visto este vídeo reseña pásense a escudriñar a escarbar como las gallinas vamos a continuar y tenemos aquí divine perversion de hedonic hedonic luxury bueno esto es de la perfumista francesca bianchi y es uno de mis aromas más seductores porque lleva cuero lleva un toque jambarados y lleva también frambuesa como fruta entonces aquí tenemos una bomba sumamente seductora afrodisíaca este es un perfume divino le voy a decir algo yo tengo varios de francesca que podría sacar en este vídeo pero me voy a limitar a mi gran favorito que es como digo divine perversión perversión es divina bueno mis amores y ya cerrando con broche de oro tengo por aquí el nuevo lanzamiento de la casa francesa astrofilantela miren que frasco se conoce como madame m o madame m y bueno debo decirles que es un extracto de perfume con una tonka celestial o sea para mis amores tonka lovers del canal denle una miradita esta fragancia es riquísima tiene aires gourmand porque lleva pera lleva un toque de vaina de cacao vaina lleva también cardamomo yo le siento una pimienta rosa también y aires así como medio florales pero la tonka como digo es la gran protagonista de la esencia está creada por la perfumista casi prima hermana mía natalie feisthower a quien admiro un montón y bueno es un perfume así es rojito es como para tú usarlo con un top o un vestido rojo si eres mujer porque es unisex pero si eres mujer mira te vistes así como un rojo o te pones un labial de ese color con un vestido negro y te llevas el mundo por delante vas a brillar con luz propia es una fragancia que no es escandalosa no tiene una estela digamos enorme pero si es muy apreciable si la persona se te va a sentar al lado te da un cariñito un apretón un besito un beso porque no bueno aquí tienes una fragancia riquísima es que es deleitable en todos los sentidos y con ella concluimos este top 10 repito que este sábado vamos a tener 10 más de categoría comercial para celebrar estas fiestas de noche buena navidad espero que estén pasando un lindo mes de diciembre déjale un dedito arriba si te gustó este vídeo les pongo aquí debajo la lista de los perfumes mencionados para su referencia para que escudriñen sus escrituras y ya les digo que los espero muy pronto por aquí de nuevo suscríbete si llegaste hoy y si te caí bien y ya nos vemos como digo en el siguiente si Dios quiere ¡Gracias!